Comprometidos, revelan que Christian Nodal, le regaló a Ángela Aguilar un costoso anillo. La controversia, en torno a una presunta relación sentimental entre los cantantes, va aumentando con el paso de las horas, y el hecho de que ni Ángela, ni Christian, se hayan pronunciado para aclarar los chismes, solo hace que el misterio se haga cada vez más intrigante, sobre todo porque surgió una nueva pista. Al parecer, Ángela Aguilar y Christian Nodal, se la llevan tan bien, que ya el cantante le regaló a su supuesta novia, un bello anillo muy vistoso, o al menos eso fue lo que dio a conocer el programa hoy día, en una emisión reciente. Fue la conductora Penélope Menchaca, quien soltó una auténtica bomba sobre el más reciente detallito, que tuvo Christian Nodal a Ángela Aguilar, ¿ya quiere comprometerse con ella? Ambos estaban muy juntitos, y Nodal le dio un anillo a Ángela, eso fue el martes, expresó Menchaca, quien se mostró cauta con un supuesto compromiso, y barajó la posibilidad de que simplemente fuera un obsequio más. No sabemos si ese anillo es de compromiso, capaz que Ángela le dijo, ay, me gusta, y él dijo, te lo compro, aclaró la presentadora de hoy día. Compromiso o no, lo cierto es que la fotografía que el programa mostró durante la emisión, no tardó en viralizarse, y aunque muchos estuvieron de acuerdo en que el anillo es demasiado vistoso, como para ser de compromiso, también aceptaron que esto podría ser, una prueba contundente del gran momento, que la pareja atraviesa en su relación.